Aprendimos hoy Cada primavera, verano y otoño, árboles, malezas y pasto liberan pequeños granos de polen al ambiente. Algunos de ellos terminan en tu nariz y garganta y esto puede provocar la llamada rinitis alérgica. Los síntomas pueden incluir estornudos, a menudo con congestión o romadizo nasal, tos y goteo nasal posterior, picazón de ojos, nariz y garganta y ojeras. Señores, de regreso estamos y el Dr. Wilfredo Mañón Rossi nos acompaña como cada lunes. Buenos días, doctor. ¿Cómo se siente? Bueno, buenos y santos. ¿Cómo está usted? Tengo bien. ¿Cómo pasó el fin de semana, doctor? Excelente. Qué bueno, doctor. Usted siempre la pasa bien. Usted está en salud. Vamos a hablar inmediatamente sobre la rinitis. ¿Quiere ver qué utilizamos los dominicanos? Muy bien. Vamos a ver, señores, ¿qué utilizamos los dominicanos para tratar la rinitis? No. 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 Yo sé, ¿no? Doctor, nadie sabe nada, doctor. Muchachos van a tener que moverse. Muévanse, señores, para otro sitio, porque si cogen el mismo sitio va a pasar eso siempre. El centro olímpico que ellos cogen, ellos se paran allá al frente a grabar. Porque no puede ser, la rinitis debe ser uno de los tratamientos más frecuentes, más, tratamientos naturales de mayor conocimiento que tiene la población. Definitivamente. Pero bueno. Cuando la gente llega a mi oficina. Ya viene con un programa. Ya han hecho, han hecho por lo menos una de ellas. Estamos en el aire. Sí, estamos en el aire. Creo yo, porque hay un programa paralelo. Ahí está la trayectoria. Con el consumidorcito. Ok, ok. La verdad es que sí, definitivamente hay mucha gente que tiene conocimientos y de hecho los vapores, como dice la gente, los vaporizo. La inhalación del vapor de agua, hervir agua en una ponchera más o menos amplia, sobre todo hervirla con eucalipto y sal. El agua de sal sola es fantástica, pero si arriba de eso tiene eucalipto y o remolacha, son componentes valiosísimos para inhalar. Esa inhalación se hace por, o sea, después que hirvió, se pone en una mesa, uno se cubre con la toalla y se inhala. Y es un tratamiento paliativo bastante útil. Es increíble la cantidad de cosas que se botan, de flemas, de mocos, que se expelen por las fosas nasales. Para ayudar, una persona puede usar un gotero y con la misma agua, bueno, con una que esté un poquito más tibiecita, porque si no hay problema, se puede hacerle instilar en cada fosa nasal un par de goteros. Eso va a estimular, acelerar el proceso. Hay plantas medicinales que son bastante útiles y que se han usado por años para neutralizar, también como paliativo. Digo como paliativo, porque en este caso específico la rinitis, la sinusitis, son condiciones que prácticamente llegan con residencia y ciudadanía muy difícil de enfrentar y de tratar. La persona debe de descubrir a qué se es alérgico. Hay un componente alérgico. Casi siempre son los lácteos. Si usted descubre que los lácteos son el problema, simplemente no tome ni leche, ni queso, ni mantequilla, ni nada derivado de la leche. Ni siquiera el yogur, que es buenísimo. Los probióticos son buenos, pero nosotros recomendamos hacerlo usted en la casa. Probiótico, que no sea de leche de vaca. Usted busca la leche de almendra, le echa una cucharada o dos del yogur que no esté vencido, lo tapa, lo deja toda la noche y al otro día tiene su yogur de leche de almendra. Doctor, me han hablado sobre el perro chihuahua. Eso no sé si es un mito o realmente es así. He escuchado a mucha gente hablar de que tiene rinitis alérgica y le recomiendan comprar o tener un perro chihuahua como parte del tratamiento. Es para el asma. Es para el asma, no para la rinitis. Pero es cierto, ¿en qué ayuda un perro chihuahua? Bueno, asado no se debe. Esa es la entrada. En un país oriental de eso, esa es una de las entradas. Pero no. La verdad que no tenemos una explicación científica acabada con todos los detalles, pero de que ha sucedido, ha sucedido. Yo he tenido varios pacientes. De hecho, en una ocasión, cuando hacíamos el programa con tu señora madre, nos llamaron, yo lo dije como algo jocoso, y llamaron dos o tres personas diciendo que se habían sanado, se habían curado, desde que tenían el perro chihuahua. Pero el perro vive en su casa, no tiene que hacer nada con el perro. O sea, el perro solamente estar ahí en la casa. Jugar con él. Jugar con el perro. Tenerlo lo más cerca posible. Quizás hay una interacción emocional, porque en toda alergia hay un componente emocional. Ahí hay la parte psicológica, claro, emocional. Pero no sucede con otros perros, solamente con el chihuahua. Pónganme los teléfonos, yo voy a permitir, filtrenme la llamada, si me llame alguien, o lo que llamen, que me hablen si realmente el perro chihuahua le ha servido como tratamiento para el asma, en este caso. Pero seguimos, doctor, entonces, hablando de la rinitis. La rinitis, nosotros tenemos el jengibre como un aliado. El jengibre es antiinflamatorio, es digestivo, ayuda para los dolores en el cuerpo. Y en algunas condiciones de alergia, como el de la rinitis, es también útil. Se puede usar, de hecho, muchas personas lo usan machacado, se lo ponen envuelto en un trapo, y se lo aplican a la frente, y lo tienen ahí por un par de horas como antiinflamatorio. Pero, como yo lo recomiendo, es como té. Una decocción, hacer el té 15, 20 minutos hervido, y tomarse ese té dos, tres veces al día. Doctor, nos han enviado algunas, ¿quiere que se la lea? A ver. Bueno, dicen vinagre, el vinagre de manzana. No, cualquier vinagre, el de manzana. Dicen que vinagre de manzana. Vinagre de manzana. La vitamina C, aprovecho para conectarlo, la vitamina C es súper útil. Si usted sufre de alergia, tómese su pastilla de vitamina C todos los días, o exprímese un par de limones con una media taza de agua todos los días, y tómeselo como parte integral de su tratamiento. Hay gente que toma una pastilla para la diabetes, otra se la toma para la presión, y después usted no se la toma para la alergia. Usted quiere sanarse sin hacer nada. No, hay que hacer un mínimo. Olvidarse de los derivados de la leche, tomarse el fruta de jengibre, y usar el vinagre de manzana. Inclusive se puede hacer una pequeña tomita con limón, vinagre de manzana y miel. La miel es una aliada para él. Nos hablan también de la cúrcuma, doctor. La cúrcuma es el jengibrillo, es un primo hermano del jengibre, que sí, es verdad. Ayuda a la digestión, es bueno para el hígado, atención los que sufren del hígado, sobre todo del hígado graso, los que no logran quitarse de arriba el hábito, la costumbre de la comida frita. Un aliado es la cúrcuma. La cúrcuma. Dice, doctor, aquí es jengibre. Usted ya lo mencionó, es jengibre como parte del tratamiento. Sí, sí. Cuando usted habla de las efusiones, o serán infusiones, ¿verdad? Sí, sí. ¿Es con eucalipto? Bueno, las inhalaciones. Las inhalaciones, más que las efusiones, exacto. Las inhalaciones. El eucalipto, gracias a Dios, se puede ingerir como parte. Té de eucalipto. Jengibre con eucalipto, por ejemplo. O eucalipto solo, dependiendo de lo que usted tenga a la disposición. Y como inhalación y como tomado directamente. O sea, cualquiera de las dos. Bueno, ya me dijeron jengibre, la cúrcuma, la estoy repitiendo aquí. Y bueno, déjeme ver. Ah, bueno, el agua salina. La solución salina. Hablan de solución salina también, doctor. Sobre todo a los niños, a los niños pequeños, es mejor una solución salina. Pero usted que es adulto, que tiene un proceso por años, agréguele, como le decíamos, el eucalipto al agua de sal y, ¿verdad? Y, ¿por qué no? La remolacha. Usted puede hacer el agua de remolacha sola, que es caliente. Le va a ayudar a resolver su problema de herinitis. El agua de remolacha. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos, seguimos hablando con el doctor Wilfredo Mañón sobre estos temas y ustedes haciendo sus preguntas. Nos vemos ahora. Si el origen de la herinitis se asocia a un alérgeno concreto, como por ejemplo los ácaros del polvo doméstico, el tratamiento de la herinitis sería evitar que el alérgeno entre en contacto con el paciente. Sin embargo, no siempre es así de sencillo rehuir el foco de riesgo, por lo que en la mayoría de los casos, y más en aquellos en los que la causa de la herinitis es intrínseca o desconocida, la acción terapéutica debe sustentarse en el empleo de medicamentos que deben adaptarse a los síntomas y a la gravedad de los mismos. En la actualidad, los más utilizados son los fármacos tópicos y los orales.